Hola, ¿qué tal? Seguidores de Anews Acapulco, me llamo Carlos Ortiz y una vez más estamos transmitiendo completamente en vivo en esta ocasión desde el Parque Papagayo y nos acompaña la gobernadora de Tlaxcala, Luena Cuellar. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por darme la oportunidad de poder difundir este mundial, este gran mundial que tendrá oportunidad el estado de Tlaxcala de recibirlo del 5 al 15 de octubre y que desde hace 20 años no había salido de Europa. Correcto, y justo en este sentido es importante señalar que Tlaxcala, uno de los estados que de repente pasan desapercibidos, hay una especie como de humor en las redes sociales en donde dicen que Tlaxcala es como esos estados que pasan bien desapercibidos del estado y ahora que se hacen notar con este evento de suma importancia en el vólibol y es este, además me parece que entrega pases directos para las olimpiadas. Así es. O sea, es un evento sumamente importante para posicionar a Tlaxcala como tal. Desde luego este es el cuarto evento a nivel mundial en donde tendremos la oportunidad de dar a conocer a Tlaxcala al mundo entero. Para mí es muy importante que bien, como tú lo dices, pues Tlaxcala quizá porque no había tenido esa gran oportunidad de darse a conocer. Hoy este mundial, por ejemplo, se había llevado a cabo en diferentes ciudades muy emblemáticas. Ha estado en La Haya, en Viena, en Roma y ahora tendrá su sede en México y especialmente en Tlaxcala para dar a conocerse este estado en todo el mundo. Tlaxcala tiene grandes riquezas culturales, deportivas, artísticas, gastronómicas y hoy pues es una oportunidad de dar a conocer a todo el mundo. Correcto. Y además de señalar la importancia pues del evento como tal, evidentemente la organización no se lo entrega, digamos, a esas sedes que estén improvisadas. Tlaxcala, como es el caso, invirtieron en infraestructura, en organización para recibir un evento de esta naturaleza. Desde luego Tlaxcala se ha preparado con nuevos hoteles, con nuevos museos, con toda una planeación, organización. Hoy Tlaxcala es patrimonio mundial de la humanidad y pues eso también tuvo que haber pasado 20 años para lograrlo. Solamente tres ciudades del país tienen un patrimonio mundial y pues Tlaxcala lo tiene por su cultura, por su gran, gran cultura que nos distingue. Pero lo que queremos es que también vayan a conocer nuestras zonas arqueológicas, nuestras haciendas, el patrimonio mundial de la humanidad. Tenemos un nuevo destino turístico que es hoy Pueblo Mágico y así es mucha de la riqueza que tenemos impresiona al mundo. Tenemos también ahorita la noche que nadie duerme, que está por llegar, es un espectáculo maravilloso de 5 kilómetros de tapetes de acerrí. Correcto. Y ahorita también tenemos el avistamiento de luciérmega, que también es bellísimo. Y es uno de los más importantes también. Es muy, muy importante. Es espectáculo natural más importante del mundo, ¿sí de hecho? Así es, así que pues los invitamos a que puedan visitar Tlaxcala, Valquírico, que también se ha hecho famoso a nivel mundial. Y que hoy pues es una gran oportunidad de que visiten el estado, independientemente de que vayan a este gran mundial de voleibol de playa, al que venimos a invitarles. Habrá 32 mil boletos de manera gratuita. Pueden entrar a nuestra página www.tlaxcala2023.com para que puedan adquirir sus boletos también de manera gratuita. Y los que pues ya son adquiridos tienen un valor muy significativo de 150 pesos hasta el más caro ya para una final llega a costar el más caro 700 pesos. Correcto. Y me imagino que también todo este, el evento en general se va a estar transmitiendo por sus propias redes sociales y también ustedes van a darle cobertura, me imagino, a través de las correspondientes áreas del deporte, ¿verdad? Sí, pues vamos a llegar a 166 millones de espectadores en todo el mundo a través de las televisoras más importantes a nivel mundial. Así que pues hoy estar en Guerrero también significa venir a nuestro país, promocionar este gran evento y que seamos los mexicanos, que hoy también tengamos la posibilidad de acudir a este tipo de eventos que está dentro de los deportes más vistos del mundo. Y más practicados también. Y también más practicados. Sí, correcto. Y qué bueno que mencione esto porque además es un foco de atención para el turismo a nivel mundial. Y qué buena iniciativa el que este trofeo haya, digamos, hecho este tour. Sobre todo incluyendo Acapulco que es una, pues una sede también donde se practica mucho el voleibol siendo una, una franja, pues este turística. Y están viviendo cerca de la playa como tal. Pues bueno, es parte de la especialidad, ¿no? De aquí, de Acapulco. Pues bueno, gobernadora, no sé si les va a añadir algún mensaje para la audiencia de Guerrero que la está escuchando. Bueno, pues invitarlos a todos a que del 5 al 15 de octubre nos acompañen en Tlaxcala, que tendremos la oportunidad de ser sede mundial del voleibol de playa y que calificarán quienes ganen a las Olimpiadas de París, Francia 2024. Están todos invitados a conocer Tlaxcala porque Tlaxcala es tan mágica que no creeran que existe. Pues bueno, muchísimas gracias, gobernadora, por la recepción. ¿Y cómo la trató Acapulco? ¿Qué le pareció? Increíble, increíble. Muy contenta con su gobernadora Evelyn Salgado, que por cierto me obsequió hoy este huipil. Y sé que lleva un trabajo muy, muy fuerte de sus artesanos. Cerca de ocho meses se llevan a hacer un huipil. Y por eso hoy pues lo porto con mucho respeto y pues con mucho gusto porque hoy me lo obsequiaron y me siento muy agradecida también. Pues bueno, también es un placer haberla tenido aquí en Acapulco y sobre todo habernos brindado esta entrevista para ANEUS Acapulco. Mi nombre es Carlos Ortiz, me acompañó la gobernadora de Tlaxcala, Aronema Cuellar, y nos vemos a la siguiente.